Gracias ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás Ricardo? Aquí estamos Oye, compré esta weá Pero... ¿No te gustó? Me gustó, sí Pero es que no te pude esperar Porque no sabía querer algo ¿Vas a querer algo? Se pide Te lo pide aquí, lo pide abajo ¿Acá? Se pide abajo en la barra O sea, es que la barra si quieres comprar Para llevar botellas Ah, solamente ahí... Mirá Hay un sample Que está muy bueno ¿Está acá? Sí, que son de tres cervezas ¿Veis cicleta? Gracias ¿Necesitamos tener? No No Gracias, muy amable Eh... ¿Cómo se llama? Son tres cervezas por cinco luces Sí, este mismo por... ¡No! Está bueno Eh... Ya no O sea, las tres por cinco Tres por tres Sí ¿No? Sí, pero bueno Sí, pero bueno Sí, pero... Promo Jueves de tríos Prueba tres chonk de tres cervezas distintos cada semana Lota Schweizer Esa Tanto de Inforger Un poco de Tres Un poco de Tres Un poco de Tres Que tomk de Tres Gr wegas Hizctive ¿ Yet cosa es? Mmm... Un poco de Tres La Tres Yo me señor A la Tres Juego ¿Tu te ves ¡Suscríbete! 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 Ahí tienen los fermentadores. Lo que pasa es que cuando hicieron la campaña de crowdfunding, cuando todavía no abrían el local, tú podías poner, no sé, cuando ponías más de 200 lucas, después te ponían... y ahí quedaste para siempre. También podías poner plata y ponían tu nombre en un fermentador. ¿Escuchéis? Esa es la... Así que... Ahí está el ticket de ruta cervecera. ¿Cómo? La cámara de fío. Ahí está el ticket de ruta cervecera. Ahí está el ticket de ruta cervecera. Ahí está el ticket de ruta cervecera. Sí, pero ya está cerrado ahí. Ahí está el ticket de ruta cervecera. Ahí está el ticket de ruta cervecera. La cerveza en botella. Y aquí, yo me acuerdo que ahí tiene que irle... Tenía más fermentadores por el espacio. Ah, y esa cuestión es nueva, esa no está, ¿cachai que es como de madera? Sí. ¿Por acá? Bueno, ese fue el Intrinsical, que es un brew pub de verdad, porque tiene ahí mismo la cervecería, no sé qué te ha parecido a ti, Pato. Eh, sí, sí, primera vez que vengo, hace tiempo quería venir y está a la raja. ¿Te gustó? Sí, o sea, me hubiera gustado. Sí, sí, voy a volver, voy a volver con mi mujer, porque mi mujer es vegana, entonces tienen una alta variedad vegana, me gustó eso. Lo que sí, la cerveza está muy inspirada para los niños alemán, me hubiera gustado que yo hubiese más variedad de países o variedad de estilos, pero bueno, no, estaba bueno, estaba bueno. Claro, en la 5 y 5 no están consideradas en Alemania. Sí, son dos cuadros para el sur. ¿Mallá está ahí seguro? Sí. ¿Cuál es esta calle? La moneda. ¿Amoneda? El Camin hay más huevo para salir de acá. Es que eso es Brasil, claro. Y Camin está más para abajo. Está más para el poniente. Estaba hablando con el compadre del Uber y me decía que él trabajaba, ¿cómo se llama? Que él notaba que salteaba una noche después de las 12 horas se ponía como más páticos. Es claro. Y que mucha gente, normal entre comillas, salía hasta esta temporada. Así que, pero bueno. Esa obra no va a parar, me dio a curar eso. Se nos quieren frenar. Este es Camin. Este es el Pacífico. Este es el Pacífico. Este es el Pacífico. Pero este se supone que salga a quemar. Este fue el Pacífico. Se cambiaron. Es muy difícil Nosotros siempre veníamos a la noche del pacífico Pero los locos están como afuera El Virgo Parece que no se puede entrar acá ¿Dónde está cerrando? Parece que sí Están cerrados No se puede entrar Hola ¿Cómo estás? ¿Están abiertos o están cerrados? Está cerrado porque no tengo todo Me queda nada de comida y me queda un barril ¿Qué es Juan? Ya, corre Ya, vale ¿Qué hacen? Me queda nada de comida